Vamos a ello entonces. Vamos a instalar Postgres, buscamos Postgres SQL, bueno, se llama Postgres SQL el nombre completo y como alias a menudo se habla simplemente de Postgres, vale, son sinónimos. Vamos a hablar mucho de Postgres con la T, eso sí, que me olvidaba de ella, vale, pero bueno, este es el simbolito. Recordáis que hablamos de lo de sistemas gestores de bases de datos, ¿no?, que a menudo lo entendemos como sinónimo de base de datos, estrictamente la base de datos sería el conjunto de datos que almacenas, que es lo que hacemos cuando hacemos un Create Database, pues precisamente por eso, vale, pues este, al igual que MySQL, este es otro de los que son, bueno, de hecho MySQL no es open source propiamente, este es también de los más populares, muy parecido a MySQL o a MariaDB, con la ventaja esa de que es una licencia completamente open source, en concreto, tiene una propia, vale, y bueno, pues eso, por ese motivo también se usa mucho, es bastante potente, y tiene la particularidad de que es objeto relacional en lugar de solo relacional, ya comentaremos un poco esa diferencia. Vamos a descargas, para Windows, descargamos el instalador, la última versión, la 13, para Windows 64 bits. Vale, se tomará su tiempo, mientras tanto, aprovechando, vamos a buscar, voy a buscar en Wikipedia y comentar por encima un poco, lo haría con la pizarrita, pero para que queden los detalles de lo del objeto relacional. Vale, Postgres, bueno, acabo de entrar en el mismo sitio, estoy tonto, aquí. Vale, es relacional de otra vez, aquí habla de sistema, igualmente sistema gestor de base de datos relacionales, no matiza lo de objeto relacional, pero en algún lado debería hacerlo, o yo lo había visto. Echan C. Bueno, no, pero aquí lo matiza, ¿sería que lo vi en español? Pensé que encontraría el link directamente. Perdón, no, lo han servido desde el menudo del profesor. Perdón, eh, espera. Vale, vamos a matizarlo. Aquí en castellano, sí que aparece, habla de base de datos relacional o orientado a objetos. Esto no es correcto. Las bases de datos orientadas a objetos son aquellas que directamente serializan los objetos. Se representan mediante objetos de programación orientada a objetos cuando se integran características... Sistema gest... sí. Persistencia, vale, no. Esto es incorrecto. Una base de datos orientada a objetos coge directamente los objetos, tú trabajas con la lógica de programación orientada a objetos, voy a ir jocotando esto mientras. Y almacenas directamente los objetos tal cual los tienes. Tú tienes tu objeto Java y en un determinado momento dices en el estado en el que está ahora, con los atributos valiendo esto que vale ahora, lo guardo en un fichero. Básicamente el objeto tal cual está en memoria, lo cojo en binario y lo pongo en un objeto. Eso es lo que se llama serializar. Lo guardo y el sistema gestor de... un sistema gestor de base de datos orientada a objetos, lo que hace es básicamente gestionar esos objetos con su... el tiempo en el que... el momento en que se crearon y demás. Darle a todo que sí, de primera es aquí. Ahora vuelvo a esto. Y... decía... el... el orientado a objetos... el sistema gestor lo que hace es gestionar esos objetos para luego recuperarlos y tener persistencia. Ahora volvemos sobre eso. Aquí instalamos el server, lo que ya habíamos hablado. PgAdmin 4 sería el equivalente al Workbench, es el cliente típico de Postgres, que lo veremos, pero vamos a seguir trabajando con TheBeaver de todas maneras. Esto no sé lo que es. Pero bueno, Additional Tools, vamos a dejarlo y Comer Online Tools. Nada, dejamos todo por defecto e instalamos. Como siempre, Password. Recomiendo que pongáis el de siempre, 1, 2, 3, 4, para evitar problemas. El que queráis. El puerto por defecto, 5, 4, 3, 2. Distinto del de MySQL, porque podemos estar usando los dos a la vez y de hecho vamos a usar los dos servers corriendo a la vez. Y vamos a movernos entre ellos. Next, local... la configuración local por defecto. Vale, y pues que instalen. Next, vale. Comentaba entonces, realmente hay un problema entre... Vamos a ver, voy a ver si hay algún ejemplo por aquí. Tabase Management System, Object Data, Base Management... Esto. ¿Puedo decir que esto es la última versión, no? Sí, la 13, vamos a trabajar con la más actualizada. Aquí hay como objeto relacional y como objeto orientado a objetos. Las tres, aquí hay uno de las tres, a ver si encontramos algo que... una gráfica de apoyo. Sí, sí. Bueno, igual demasiada profundidad esto. No, no quería meterme en tanto lío. A ver, vamos por partes. Hay un concepto que es el de mapeo objeto relacional. Suele ser, bueno, por ORM saldrán otras cosas. Objeto mapeo relacional. Objeto mapeo... Asignación, objeto relacional. Bueno. Vale. Me voy a decir, abrí el concepto de problema. Vale. Esto lo vais a ver sobre todo en Acceso a Datos, en segundo. Básicamente la cuestión es, el paradigma orientado a objetos es el que más se usa en programación. Como bien sabéis que estáis trabajando con él en Java. Las bases de datos relacionales, las que usamos en este módulo, son las más extendidas, son el 90% de las bases de datos que hay, estimo, no sé, pero en torno al 90 o 90 y pico incluso, probablemente sea más, de las bases de datos que existen por ahí. Depende de cómo lo cuantifiques. La conversión no es directa, como ya podéis imaginar o daros cuenta. Si yo tengo el modelo de entidad de relación que teníamos de empleado, de la empresa, y yo quiero crear mis objetos empleado y mi objeto empleado, por ejemplo, pues sí, tiene un supervisor, ¿no?, que es una referencia al supervisor. Bueno, eso sería más complejo. Ahí ya estoy metiendo una referencia entre objetos. Voy a tener una variable, un atributo del objeto empleado, que sea una referencia o un objeto que ya existe, que ese es un supervisor, que es otro empleado. Eso, a la hora de convertirlo, a la hora de coger esos objetos y guardarlos manualmente en una base de datos relacional, es muy lioso. Ese es uno de los problemas que os enfrentaréis al principio de acceso a datos, encontrarse con este problema, el de la asignación objeto relacional. Entonces, ¿qué pasa? Hablamos de dos de los paradigmas más imperantes y el problema de trabajar con ellos al mismo tiempo. Una de las propuestas que se hizo fue la de las bases de datos estas orientadas a objetos, que comentaba antes, que no sé dónde me fui del tema, que va a ser object database o database orientado a objetos, que almacenaría directamente los objetos. Por distintos motivos, entre ellos, problemas de eficiencia, ciertos problemas de eficiencia, pero sobre todo, que si tú almacenas directamente objetos, pierdes las garantías que te dan todas las restricciones que podemos poner en un modelo relacional. Todas esas con las que hemos trabajado, de garantizar los mínimos, los máximos, y las que veremos una vez metamos triggers, el tener un sistema muy estructurado, garantizando todos los tipos de comprobaciones que quieres, en una base de datos orientadas a objetos, es mucho más difícil. Entonces, es por eso que en general han tenido escaso éxito. Es posible que la veáis el año que viene, alguna, creo que Neodatis, se tocaba normalmente en acceso a datos aquí, dependerá del profesor que tengáis, pero casi no se usan en el mercado. Las bases de datos orientadas a objetos casi no existen. Lo que existe es un concepto que son las bases de datos objeto relacional. Postgres entraría en eso, MySQL en principio no, por lo que he visto, aunque no he profundizado a probar, forzar, si exactamente, porque al final es un concepto teórico. Luego, en la práctica, MySQL tiene lo que han decidido los de MySQL y Postgres tiene lo que han decidido. No son compartimentos estancos. Pero en principio son pequeños detalles que romperían un poco las lógicas que habíamos dicho. Por ejemplo, la primera forma normal del modelo relacional. No podemos tener atributos multivaluados. El ejemplo que puse la primera semana de clase de los teléfonos. Realmente, como habíamos comentado ya en su momento, crear una tabla para un atributo multivaluado, una tabla de teléfonos, no es muy práctico. Luego, al final, en la práctica no hacemos esto. Estamos ya en el punto, hemos llegado al tercer trimestre, en el que muchas cosas que dijimos al principio, que era un poco la vertiente conservadora, ahora vamos a ver que no siempre es así y que una vez sabes lo que haces, te puedes saltar ciertas reglas. Entonces, las bases de los objetos relacionales lo que hacen es cogen ciertos elementos de la orientación a objetos para utilizarla dentro. Una cosa muy simple sería, por ejemplo, tener un array entendido como un objeto. Entonces, yo puedo tener que a nivel lógico no tenga un atributo multivaluado, porque dentro de la columna teléfonos lo que tengo es un objeto, pero es objeto de tipo array. Entonces, yo puedo manejar ese array después. Meto una capa de extracción intermedia y puedo manejar objetos, y puedo manejar herencia, y puedo manejar ciertas cosas. Esto es por introducirlo y comentar que ya que instalamos Postgres, que tiene esos pequeños matices. Según vayamos de tiempo, lo veremos al final de todo. Esto es lo que normalmente en el currículum está en la última unidad, o el último resultado de aprendizaje, que no se suele dar, que son los detalles propiamente de objetos de esas bases de datos. Algunos los comentaremos por encima, porque algunos se usan mucho. No todo, si no se profundiza, ni es lo más importante. Normalmente la gente que usa Postgres no la usa por eso. La usa porque le conviene más la licencia que la de MySQL, porque en Postgres sí que es escalable. Postgres, ahora que MySQL pertenece a Oracle, entiendo que si la quieres usar de manera comercial a cierto nivel, no estoy seguro, pero entiendo que tienes que pagar. Si no, la alternativa sería MaríaDB. Y por cuestiones de eficiencia o que le gusta más como están algunas cosas o estandarización. Postgres es de las más estándar, de las que más se acercan a SQL estándar. También. MySQL también se acerca bastante. En eso las dos lo cumplen bastante. Vale. Es un poco simplemente introducción. Dime. Volviendo a la instalación de Postgres, entonces, ya no sé dónde quedó. No sé dónde quedó. Stack Builder, MySQL, donde... Vale, que instale lo que quiera. Supongamos que... Supongamos que... Vale, sí. Este es el servidor que acabamos de instalar. Pues vamos a decirle que sí a lo que quiera y que instale cosas. Addons, Drivers... Bueno. Realmente no creo que necesitemos nada en especial. ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí. Lo dejamos por defecto por ahora. Si necesitamos algo... Mira, aquí, por ejemplo, PG, JDBC. Esto, JDBC, es... Significa Java Database Connector. El conector de Java con la base de datos. Este es el driver que necesitas para tu proyecto Java conectarlo con una base de datos. Ya digo, eso es con lo que empezaréis. A lo mejor lo tocáis ya este año. No sé. Vale, venga. Vamos a decirle que todo bien. Ah, no. Que hay que instalar uno. Pues entonces... Ah, ya me suena. Así que al final... Pues entonces decirle que no y ya está. Ya está instalado. Vale. Vamos a echar un ojo al pgadmin para ver si está todo bien y así también lo conocemos. Pgadmin 4... ¿Lo qué? Pgadmin lo instalaba por defecto. Ese sí que no lo preguntó. Ah, no. Pero dile que no. Si te obliga... Que no hace falta instalar nada. Le di a cancelar al final. Vale. En esa última parte le das a cancelar o... No sé. Yo lo cerré. No sé. Está dando problema. Aquí acaba de abrir y pide la contraseña que será la que le habéis puesto a la configuración. Que recomendé que fuese la de siempre. 1, 2, 3, 4. Ok. Y ya estamos dentro. Vale. Ya estamos. Tenemos nuestro servidor. Ah, me pido otra vez la contraseña. Que la guarde. Ok. Vale. Está conectado y vemos aquí el listado de bases de datos que tenemos. Por defecto tenemos una que ya se llama Postgres que es la de configuración del propio sistema. Es la de... Con los datos del sistema. Aquí podríamos, haciendo, pues, botón derecho, crear una base de datos nueva que sería como hacer un Create Database. Ponerle el nombre que sea. Prueba. Propietario Postgres. Aquí va a haber una diferencia que en MySQL el usuario que estábamos utilizando era root que era el usuario por defecto. Aquí el usuario por defecto es Postgres. No cambia nada. Es el usuario con permisos de superusuario. ¿Vale? Este año no creo que nos metamos en el tema de crear usuario. A lo mejor creamos alguno. Que, bueno, una sesión la podemos dedicar a hacer alguna cosilla rápida. Entonces, nada. Podemos crear eso. Le podríamos poner un comentario a la base de datos. Pero, bueno, nada. Podemos crearla. Guardar, por ejemplo. Y aquí la tenemos ya. Y ahora podríamos crear tablas para eso. Vale, un concepto. Aprovecho que ya lo tengo aquí. No vamos a usar el Pjambin de todas maneras. Esto es para haceros una introducción. Vamos a el de Beaver que nos vale para las dos. Hasta ahora habíamos visto, no sé si os acordáis que en MySQL cuando hacíamos Create Database habíamos dicho que era equivalente a poner Create Schema. Que eran sinónimos Schema y Database. En Postgres no. En Postgres se hace un matiz. Cada base de datos se subdivide en esquemas. Tiene como dos niveles jerárquicos. Entonces, si os fijáis aquí, tengo prueba y tengo aquí los distintos esquemas de prueba. ¿Vale? Normalmente vamos a trabajar directamente con el que crea por defecto que es Public. Y no nos meteremos mucho más allá. Pero bueno, que sepáis que aquí es distinto. Entonces aquí no se puede hacer indistintamente. Simplemente Create Database y el Create Schema. ¿Vale? Bien. Nada. Quería comentaros que este es el cliente típico que además me acabo de... Lo que me ha sorprendido es que no sabría... Pensaba que era web. No sé por qué me había montado yo la película. Hmm. ¿Qué tengo aquí? Yo sí voy a localhost. Este sería un cliente igual que MySQL y Workbench, pero vamos a seguir con The Beaver que una de las ventajas que tiene es precisamente que nos permite gestionar conexiones a distintos sistemas gestores de bases de datos. Salimos. Volvemos a The Beaver. Yo ya lo tengo abierto aquí. Y aquí, que yo tengo la que creaba de pruebas que era en SQLite, que no sé, algo había comentado, ¿no? SQLite es otro sistema gestor de bases de datos, pero muy básico. En este caso es extremadamente simple, como su nombre indica, lo de Light va por ahí, y está pensando para cosillas puntuales, muy ligero. No es tan potente, no es equivalente, no se puede... No es una alternativa a Postgres o a MySQL. Es más bien para cosas pequeñas. SQLite, o SQLite, o como se pronuncie, es la base de datos típica que utiliza en local Android. Por ejemplo, eso, pues los contactos de Skype, cuando tiene instalado Skype en Android, están en una base de datos en SQLite. ¿Vale? Tiene poca seguridad, es poco potente. La ventaja que tiene es, y para que vive es, que es muy ligera. Vale, entonces vamos a crear una conexión nueva. Create Connection, ahora con Postgres. Next. Descargamos los drivers que nos pide. Fijaos, bueno, mira, no me acordaba de esto, pero viene al caso. Otra vez aparece aquí el JDBC, que sonará mucho, ¿vale? JDBC, el driver para conectar por Java. ¿Por qué? Porque si recordáis, habíamos comentado que The Vibre está programado en Java. Entonces necesita el conector, porque realmente lo que vamos a hacer es conectarnos desde Java, MySQL, solo que con un interfaz gráfico que ya nos da The Vibre. Lo que haréis en acceso a datos básicamente va a ser hacer cosas parecidas, pero vuestro propio interfaz, vuestro propio cliente adaptado a la necesidad de cada caso. Que instale todo. ¿Vale? Y aquí metemos el password, 1, 2, 3, 4, usuario, Postgres, que sería el equivalente a root en este caso. Y aquí creo que no había problemas con lo de las claves que había MySQL. Creo que estaba mejor. Vale. Finish. Ah, bueno. La podríamos haber testeado, pero en principio parece que está bien. Está cargando, sí. Aquí tenemos, bueno, me debería aparecer la base de datos que tengo al otro lado. No llega a crear la base de datos aquello. Me pareció creer una base de datos prueba. 1, 2, 3, 4, aquí, ok. Sí. Esto es extraño. Curioso. Muy curioso. A ver. Voy a probar por terminal que ahora me entrega. Así lo vamos viendo. Vamos a tocar en algún momento también el terminal cuando veamos transacciones, que hasta ahora tampoco lo hemos visto. El terminal aquí se va a llamar, se llama SQL Shell entre paréntesis PSQL. ¿Vale? De Postgres, PSQL es el terminal, eh, así como tenemos el de MySQL también, pues tenemos este. Voy a entrar con este y pregunta, si le dais directamente intro, ya seleccionáis, ya es la opción por defecto que es la que está entre corchetes. Entonces, ¿el servidor está en localhost? Sí, nos estamos conectando al IP localhost, al ordenador en el que ya estamos, el mismo de cliente. Base datos Postgres, me da igual, sí, esta es la que sí que existe en los dos. Luego dentro miramos cuáles hay. Puerto por defecto, usuario Postgres, y contraseña, esta sí que hay que meterla. Vale, estoy dentro. Y ahora, a ver si me acuerdo, es con barra L, listamos las bases de datos. Y prueba sí que está ahí. Anda, configurada en gallego. Y, pues, me intriga por qué The Viver no la está pillando. Porque conectarse se ha conectado. Bueno, vamos a ver, vamos a crear un script, y empezar a ver cosas. aquí, ahora, además, aquí antes seleccionábamos la base de datos, ahora seleccionamos las dos cosas, base de datos y el esquema. Base de datos sí que es esquema, sí que es sinónimo de catalog en la nomenclatura de Postgres. Vale. Y sí, me tiene intrigadísimo, ¿por qué no me sale? A ver, voy a crear una base de datos nueva. aquí, y ver al revés. Vamos a crear otra base de datos aquí. Voy a crear ya empresa examen, porque luego la vamos, lo que lo primero que vamos a hacer es intentar probar la que ya teníamos aquí y ver las diferencias. Empresa examen, ok. Vale, la ha creado. Y si ahora me vuelvo aquí y hago un barra L, pues tenemos las tres. La que quede desde un lado y la que quede desde el otro. Vamos a pgadmin a ver si este sí que actualiza bien. Habrá por aquí un refresh. Y aquí sí que aparece correctamente empresa examen. Ah, ya recuerdo. Esto se configuraba por aquí en algún lado. Esto era, creo que en edit connection, sí que había que tocar algo en algún lado para eso. Show all databases, aquí. Hacer botón derecho, venirse a la conexión, botón derecho, edit connection, vale, en las connection settings, postgres, aquí hay un, aquí hay para marcar, mostrar todas las bases de datos. Lo había visto en su momento, no recuerdo exactamente por qué, según desde dónde se generó o así, esto es una cosa de The Beaver a nivel de cliente. The Beaver detecta que tú utilizas The Beaver, si es tu cliente, no vas a estar utilizando otros normalmente y entonces lo utilizas para las bases de datos que tú tienes en The Beaver y entonces para simplificarte la vida solo te muestra esas. Vale. Le damos a OK y efectivamente ahora prueba aparece. Vale. Reforzar, recordamos la idea de que efectivamente todos los clientes están conectando al mismo servidor. Vale, pues nada, por ahora podemos cerrar entonces los otros clientes, esto y el terminal. Ya volveremos al terminal para ver otras acciones. Vale. Y entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a abrir el, aunque tenéis aunque tenéis en el aula virtual ya aquí la base de datos migrada a Postgres, vamos a hacerlo desde cero porque esto es un proceso muy habitual de una base de datos que se ha exportado a un sistema y lo quieres importar a otro y así vemos las diferencias y qué detalles tiene un poco distintos. Vale. Entonces, haced una copia si queréis o si no me seguís y lo, ahora mejor que atendáis. Voy a hacer una copia donde estoy de consultas empresa examen aquí de empresa examen completo. Vale. La de creación de MySQL. Voy a hacer una copia uy una sola y esa copia la voy a mover a la voy a quitar de aquí control x y me voy a venir a Postgres yo que tengo aquí ordenado vale y la voy a pegar aquí la voy a dejar la voy a cambiar el nombre uy bueno pues no bueno vale voy a abrir esta y vamos a ver vamos a ver cómo adaptarla abrimos la busco por ahí consultas no consultas empresa examen vale tengo el script que tenía entonces ¿qué podemos hacer? pues podemos a lo bruto ejecutar el script aunque en este caso el create ya lo he hecho pero bueno podría funcionar el drop me obliga ya a seleccionar una conexión aquí y seleccionar ahora mismo la de Postgres claro podría andar saltando entre ellas se va a public Postgres me daría igual porque estoy con el drop si ejecuto todo ya creo que debería bueno algo se queda pillado ahí da un error ya de que la base de datos está siendo accedida por otro usuario esto es porque algo dejé por ahí a ver no lo sé voy a intentar hacer el drop creo que no funcionaba pero no me acuerdo por ah no lo que no funciona es el use el use Postgres no lo tiene entonces eso nos va a impedir hacer esto en atacada lo vamos a hacer esta parte con el interfaz gráfico pero quería ver el error ¿por qué? dos otras otras dos sesiones las dos sesiones de antes quedaron abiertas parece ahí me ha pillado había yo visto cómo cerrar sesiones aquí señala que el problema claro el problema es porque la tengo yo seleccionada la que me quiero cargar vale y que debería ser no pero de hecho no estoy en Postgres y me quiero cargar empleado examen o sea estoy en la estoy en Postgres en la de configuración yo estoy en esta de aquí y aquí es la que tengo seleccionada y sin embargo lo que quiero es cargar mi empleado examen es que aparte me dice que hay dos con lo cual no tiene toda la pinta de que son los otros dos clientes que abrí esto no me pasó la otra vez porque no había hecho este proceso así pero jolín tiene narices supongo que podré a ver a ver si están por aquí voy a probar a cerrar y a ver bueno y si no lo intento desde el interfaz gráfico directamente que va a ser lo más sencillo a ver si por casualidad pero bueno a ver si me deja desde el terminal si no tampoco tiene tanta importancia ¿cómo utilice para que se demuestra la letra? esta la de Securite no ¿o que le llamas? no ¿o que le llamas? ahora voy error connecting to data source ahora no conecta bien a ver fijadas eso te vienes aquí a edit connection ok y aquí selecciona show all databases en postgres la segunda pestaña ok ok vale test connection a ver si me conecta ahora ahora no me conecta con el server porque me lo cargué voy a levantar a ver como lo levanto de nuevo me cargué me cargué me cargué el proceso de postgres para bueno para cerrar el servidor y probar y ahora lo voy a reiniciar desde aquí en servicios vale en el administrador de tareas lo voy a iniciar otra vez y a ver si así me deja y si no intento desde la interfaz gráfica borrarla y a ver vamos aquí a intentar conectar otra vez conecto vale vale ya conecta porque acabo de volver a levantar el servidor voy a intentar eliminar la base ahora la elimino vale arreglado lo de siempre levantar y eh tirar y levantar el servidor es la clásica ¿por qué te hice eso? para cerrar todas las sesiones lo que hice para no complicarme la vida fue cerrar el servidor y volver a abrirlo entonces todas las conexiones se cierran automáticamente porque si el servidor está cerrado cualquier conexión con él se cierra entonces al volver a levantarlo pues ahora ya va vale es bueno la opción es un poco la opción eh controlar suprimir la opción apagar reiniciar todo para que pero bueno como en este caso me servía pues probé con eso vale si aquí vuelvo a lo de crear la base de datos también me la debe crear si ahora refresco eh bueno sigue aquí porque básicamente lo que he hecho es cerrarla y abrirla y tengo aquí el esquema público vale voy a empezar ahora podemos empezar a crear tablas que pasa que el use si que no existe aquí entonces tengo que manualmente eh eh seleccionar aquí selecciono aquí postgres public eh perdón empleado examen public vale vamos a trabajar con el esquema public no nos vamos a complicar más con el tema esquemas doble clic y ya queda seleccionado vale entonces ahora si puedo crear tablas o debería lo que pasa es que ahora me empiezan a salir los errores que son propios de postgres y aquí vamos a ver las diferencias entre mysql y postgres entre sus dos dialectos vale eh si eh nos está dando error entonces el unsignet vale si esto a ver la cuestión típica cual es el proceso no por hacerlo si te si tienes un error como el a ver podemos borrar buscar directamente el error no que ya irá por ahí los tiros o que si simplemente pones eh la palabra identificativa del error y psql o postgres ya te salen normalmente mil preguntas de personas que ha pasado por lo mismo que han pasado en mysql a postgres el proceso real suele ser un poco esto ir probando donde ves el error lo buscas y lo parcheas vale vamos a ir un poquito más rápido entonces en este caso unsignet en postgres no existe ponemos un check de que id sea mayor que 0 que si mal no recuerdo creo que los checks tienen que ir entre paréntesis pero bueno el autoincremento tampoco existe y este ya no me acuerdo como iba vamos a buscarlo otra vez que de memoria ahora el autoincremento hombre se puede crear manualmente a ver el postgres tiene un objeto que son las secuencias que es digamos lo que va lo que sería el índice asociado al autoincremento es la secuencia de números la tiene pues como un objeto interno que es la que va dándote el siguiente número y se puede hacer manualmente podríamos hacer una referencia crear crear una secuencia y hacer aquí la referencia pero también existe ah creo que ya me acuerdo esto era small sequence small algo bueno a ver vamos a buscarlo autoincrement misma historia en psql serial vale creo que es small serial sería se puede usar serial a secas o small serial si pone así no lo colorea pero así ah tampoco a ver voy a ejecutar a ver si va me sigue dando un error en unsignet porque hay otro unsignet aquí pero sí con serial va vale y el equivalente a small int con un serial sería small serial entonces small serial generaría automáticamente una secuencia ya veremos si tal como crear manualmente una y la crea por debajo y automáticamente la asigna aquí entonces lo mismo se podría hacer en dos pasos pero bueno podemos dejarlo así entonces podemos dos small serial y sigue habiendo un fallo ah con el comment esto me había quedado así que habíamos visto que se podían poner comentarios asociados a a columnas esto si mal no recuerdo creo que hay que hacerlo por separado en postres voy a mirar directamente la chuleta en este caso para no perder más tiempo como ya está hecho lo tenéis compartido esto que como ya vimos empresa de la empresa se llama psql aquí y aquí tenemos vale se podría hacer así podríamos poner comment on column especificar la columna tabla punto columna is y el el mensaje que sería el comentario vale de todas maneras es verdad que los comentarios en columnas tampoco se suelen poner tan habitualmente sería un comentario detallando en este caso era porque me había quedado esto que en vez de un comentario en el script lo en el índice eh perdón un comentario si en el script directamente lo puse como comentario a nivel servidor vale esto es para poner un comentario asociado a la columna en el servidor claro vale ya no lo copio lo tenéis de todas maneras este ya esto es lo que tenéis ya compartido vale aquí se comenta metí un par de links que eran interesantes sobre lo de secuencia sequence y serial vale que comentaba antes eh tampoco nos detallaremos a conocer ahora todo lo de psql vale esto es una introducción para que veamos eso las diferencias con mysql y luego sí que tocaremos un poquito los dos en transferencias tocaremos un poquito los dos transacciones perdón porque bueno hay algún detallito interesante y ahí se empiezan a ver las diferencias serias y luego sí que procedimental probablemente bueno por lo menos lo vamos a hacer en postgres igual también vemos en mysql también vemos la diferencia ya veremos pero bueno creo que el examen de procedimental lo haremos en postgres seguramente bien entonces volviendo a donde estábamos ejecuto ah efectivamente ahora me falta me falla en el check lo que comentaba lo que ponemos en el check tiene que ir entre paréntesis y creo que con esto ya tenemos nuestra primera tabla vale solventados los problemas que era básicamente el tema de lo a espera no aquí me colé aquí cometí un error en superficie a ver me está si me estoy siguiendo alguien lo ve ahí tenía no tenía claro el serial es por el auto incremento el small int sí que lo tengo lo que quiero quitarle es el eh el el ansignet pero solo eso no tengo que meter un serial ahí entonces ahora puedo hacer un drop table sedes para quitarla y volverla a crear y estaríamos vale sí correcto a ver si lo tengo aquí ya pues aquí ah mira se puede meter aquí se puede meter también aquí y fue en el primero en el que no lo hice vale en los en el serial como ya automático como lo va a generar automáticamente el check realmente no sería necesario eh bueno a ver podría serlo porque tú puedes pues aquí no force el auto incremento es verdad que lo probamos lo probé más en detalle en mysql me refiero a mysql recordamos que sí que habíamos probado a forzar a crear uno y como salta ¿no? con el serial no se no recuerdo podemos probarlo no se pasaría lo mismo si podemos meter uno no es lo habitual tampoco esto es meterse en detalle a probar cosas que oye normalmente pues simplemente no las haces vale aquí metí dejé el link también a la documentación quien quiera echar un ojo de los tipos de datos numéricos donde explica eso y nada el check lo podemos tener abajo perdón pues aquí como ya está distinto lo voy a dejar ahí y aquí lo voy a poner aquí y lo voy a poner en superficie realmente el small serial sería el que no sería necesario corrijo lo que comentaba antes vale voy otra vez entonces elimino otra vez la creo y podríamos hacerla podemos hacer la prueba así rápido ya que estamos ahora por la duda anda ah no me dio un error porque fue a este punto ahora está creada vale voy a copiar algún insert esta tabla intermedia que teníamos antes la elimino voy a copiar algún insert para los insert de sedes para hacer la prueba de que pasa con el serial que también es interesante entonces podríamos hacer insertar en sedes un determinado valor otro determinado valor ahora podríamos meter uno sin el id uy que pereza superficie dirección dirección localidad teléfono y provincia y provincia le meto estos valores ahora pero sin el id para que me lo genere automáticamente a ver si va bien y aquí voy a forzar a crear uno voy a intentar crear uno negativo a ver donde falla y voy a ejecutar a ver el primero no debería dar problema pero porque si dirección 1 ah vale porque si tengo que corregir otros problemas vale postgres si que hace la distinción entre comillas dobles y comillas simples entonces si le pones comillas dobles entiende que es el nombre de una columna e intenta buscarla como si fuera un select entonces hay que pasar bueno aquí lo más sencillo es vamos a hacer un control f y las comillas dobles las vamos a cambiar todas por comillas simples creo que esto valía o por lo menos solucionaba más de lo que de lo que complica vale hecho entonces modifico todas ah si si ya te dije bien entonces vamos a ver donde me quedé dirección 1 vale ahora debería ir vale ahora si que me la inserta la 2 me la inserta sin problema vamos a ver esta aquí ya da un problema porque he metido un teléfono de más porque el teléfono 1 tampoco lo puse entre los valores porque como es nulable tampoco se lo voy a pasar para que tome el valor por defecto vale eso pues simplemente por simplificar ahí lo creo y dice que viola una de las reglas unique eh la clave ah efectivamente aquí tenemos una diferencia importante bastante importante con el autoincrement de MySQL se entiende efectivamente efectivamente como estos los metí a mano el autoincrement el serial no está funcionando intenta meter el 1 aquí y el 1 ya existe y entonces falla la restricción de la clave primaria como unique no se cumple y falla no detecta automáticamente el salto al 3 en este aspecto es bastante menos listo que que MySQL habría que meterlos desde el principio con la secuencia y mantener la secuencia vale ya digo de todas maneras eso es un detalle que en clase se toca bastante para probar y entender el autoincremento pero es que en la práctica es muy raro que o tienes autoincremento o los metes tú vale lo normal cuando es una base de datos de verdad es que la definas y luego si tienes autoincremento ya lo vas a usar siempre ok eh comprendida esa particularidad la voy a eliminar y crearla desde cero otra vez para bueno aunque de todas maneras tendré que re ejecutar todo en algún momento nos vamos a en departamento ya vamos a tener el mismo problema los autoincrementos no los podemos eliminar todos los unsignet también entonces esto sería smallserial que ya lo voy a poner en las otras que están iguales smallint unsignet autoincrement smallserial este es como es con int en vez de con smallint sería serial a secas smallint aquí sería small no smallint esto es unsignet fuera también eh aquí otro smallserial quitos unsignet quitos unsignet quitos unsignet quitos unsignet quitos unsignet ok vamos a seguir entonces vuelvo a departamento y a ver ahora que falla anda curiosamente el curdate funciona igual esto me ha sorprendido no creo bueno me ha fallado primero la unsignet seguramente esto será que lo procese después eh misma historia aquí quito la unsignet vamos a probar ahora y efectivamente el curdate falla ya me sorprendía si lo buscáis aquí es que sí que funciona con si mal no recuerdo ocurre en barra baja date me parece que en vez de una función utiliza esa constante vale y ya estaría parece que funciona bien y bueno aquí tengo tantos unsignets que igual había que poner algún check extra pero no me acuerdo ahora eh nombre fecha de creación vale aquí esto ya están los checks aquí no habría que cambiar nada más ok esto no sé si no esta fecha de creación creo que la metí si creo que no el 70 random creo que esto fue por meter alguna fecha que tenga sentido y garantizar que no hubiese con las fechas hay siempre este problema que también habría que revisar nunca me acuerdo de que algunos sistemas y algunas y esto ya cambia entre versiones vamos a ver varias cosas que no solo cambian entre miles y cuila postres sino entre versiones de cada uno de ellos eh está la clásica fecha esta del año cero del mes cero del día cero eh no sé si tuvo que ver con esto o simplemente la puse como un ejemplo de cheque yo creo que fue lo segundo eh tampoco le daría mayor importancia y puse el 70 pues porque asumo que aquí tú la tabla de departamentos pues sabes cuando está empezando la empresa entonces ningún departamento se habrá quedado pues una fecha razonable de una empresa que existe hoy en día que se montó en el 70 sin más a modo de ejemplo vale eh ok vamos a empleados intentamos crear el mismo problema un ansigne de aquí en departamento claro en las claves foráneas tampoco necesito hacer el check porque ya ya por ser clave foránea van a referenciar algo de la primaria si en la primaria está hecha como un serial que por robustez nunca está de más bueno si hombre realmente cuantos más checks añades también estás perdiendo después eficiencia porque de cada vez que hagas una inserción se van a comprobar aquí quizás lo consideraría un exceso de celo el meter ese tipo de 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 checks entonces estos ansignes simplemente los eliminaré tengo en un hombre mujer eeeeh ah vale aquí este es un ejemplo un poco ya vale el tema del enum el enum por ejemplo un enum es un objeto eh los enums bueno real no se si históricamente pueden puede que tengan un sentido previo de structs la verdad es que no se la historia del enum o si 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 ya si son otros paradigmas pero en principio a estos efectos podemos considerarlo una de estas cosas que viene orientación a objetos eh que si como vemos si tiene mysql vale lo que decía antes de que no era tan clara la diferencia la distinción entre relacional y objeto relacional pero el caso es que mysql eh postgres le da otro tratamiento y te pide que lo crees antes en en tanto a que estás creando un objeto en la base de datos vale estoy estoy voy a crear la entidad el objeto de el enum eh sexo create eh que no me acuerdo como es vamos a verlo por aquí sería cuestión de buscarlo donde estoy en algún lado eh aquí lo tengo comentado porque una cosa que si que no averigües aquí como eh como meterle un drop antes o creo que daba algún problema con eso eh vale entonces creamos un tip definimos un tipo nuevo sexo como un enum vale los tipos nuevos tengo que crearlos porque son objetos de la base de datos esto va un poco eso de la mano de la lógica de objeto relacional y entonces ahora sexo es de tipo sexo simplemente vale eh volveré a probar el error solo por curiosidad sé que esto me fallaba pero ya no me acuerdo por qué drop type sexo a ver que he robado eh vale voy a crearlo voy a intentar eliminarlo anda hmm bueno pues aquí parece que algo extraño se me coló la primera vez lo voy a añadir al script este vale vale para que tenga sentido igual que elimino tablas ah claro si os fijáis aquí le añadí el drop table if exist a todas las tablas esto lo veréis muy a menudo en scripts nosotros lo habíamos resumido porque mysql nos dejaba hacerlo con la base de datos y tener todo en el script todo es por comodidad es muy habitual verlo así en este caso pues como no tenemos el use para poder ejecutar el script entero la idea es esta postgres interpreta que tú vas a crear con el interfaz gráfico o específicamente o desde terminar la base de datos y después le vas a pasar el script vale lo asume así y entonces pues simplemente funciona de esa manera ah vale déjame recordar porque ahora no me acuerdo vamos a ver que lo ejecute todo esto era si aquí selecciono postgres entonces vale type sexo does not exist ah vale ahí tengo que ponerle otro if exist vale vamos a ejecutar todo ok está todo ejecutado si ejecuto otra vez aquí me da un error no se puede eliminar la tabla sedes porque otros objetos dependen de ella entonces por eso necesito un borrado en cascada pero cuáles eran los que dependen de ella claro las claves foráneas por las claves foráneas no se si mys no se que pasaría en mysql pero sería lo mismo claro no seguramente esto sea común no lo he probado pero entiendo que esto es común claro como estábamos con el otro database no hacía falta el tema es ese como sede está referenciada como clave foránea en otros sitios es lo mismo que on delete cascade pero en este caso para la base de datos entera hago un drop en cascada entonces al borrar sedes me va a borrar automáticamente empleado por ejemplo porque el empleado tiene una sede y departamento bueno las que sean vale volvemos a esto entonces no se donde me quedé voy a ejecutar todo y a ver que ah bueno y esto ya me lo voy a cargar directamente porque ahora como ya no me sirve lo dicho de script vamos a empezar desde ahí la voy a crear y si la quiero eliminar entera la eliminaré desde aquí sí que le añadiré el if exist vale bueno es que ejecutar toda claro tiene este problema ahora pero bueno venga vamos a seguir como se haría departamentos vale en el sexo me falta el if exist vale y la tabla esta ya estaba y por aquí nos quedamos entonces voy a ejecutar todo y a ver donde falla vale me falla cerca de if ah curioso en el drop ah drop type if exist el orden a ver creo que era eso sí y vale y ahora me falla aquí en departamento porque hay un unsignet pero de hecho fijaos que ya nos hemos saltado empleados solo con arreglar el enum empleados ya lo ha pillado nos vamos a proyectos lo que me van a faltar ahora son los drop tables para poder ejecutar todo el tirón empleados bueno esto era más sencillo se lo voy a poner ya a todas este ya está y esta ya está y ahora copio y pego copio y pego copio y pego esta está aquí copio y pego vale estamos y me fallaba el otro ya lo eliminé vamos a volver a ejecutar todo esta vuelve a dar problemas ah por esto por esto lo tenía comentado yo tenía el drop que también otros objetos claro ahora ya tengo creada después la tabla empleados entonces los objetos dependen de esa tabla empleados aquí tengo un bloqueo para poder eliminarla tendría que eliminarla después y para poder crearla necesito crearlo antes entonces no puedo hacer el drop y el create seguidos se entiende entonces claro en la práctica volvemos a lo de antes esto está pensado esto es una definición de tipo entonces digamos que está pensado para igual que creo la base de datos defino los tipos que voy a usar como un paso anterior previo vale no lo borro entonces esto está pensado para que esté creado y ya está y punto entonces lo dejo ahí comentado y no me complico más por eso lo tenía así es habitual para poder ejecutar el script entero para poder ejecutar todo el script del tirón hacer falta no hace falta cuando hace falta lo que pasa es que bueno como ves no es extraño y de hecho me faltan los casqueras ahora que lo pienso también pero bueno voy a ejecutar otra vez claro ya me está fallando ese tipo de cosas otro curdate que ya lo vimos yo creo que ya está prácticamente todo sin embargo ahora no me están dando el problema de cascada bueno ah esto es un lío vale el tema aquí habíamos discutido lo de tiny int y lo de las horas vale aquí no me voy a aquí sí que me paré un rato esto el tema horas ya os dije que es una de las cosas que sí que cambian habitualmente entonces si venimos un momento por aquí donde está ah usé el tipo de interval esto también existe en MySQL vale pero hay un tipo específico que es para manejar intervalos de tiempo el manejarlo con time como hicimos en MySQL lo hicimos para probar no es una buena idea en general time está más bien pensado para horas del día entonces no debería ser superior a 24 puede ser problemático a nosotros no nos ha dado problema lo testeamos bastante bueno fue una solución que tomamos pero que había quedado el comentario de que no era la ideal vale y ya comenté varias veces mejor evitarlo cuidado con los diseños con los tipos el tipo de intervalo está para esto un intervalo de horas y tiene este formato pasándole la h en el que entiende que estás específicamente pasando 40 horas y además lo detecta automáticamente de manera que te permite sumar intervalos a tiempos entonces yo te paso un día y le sumo 40 horas y hace el cálculo él si podrías y podemos exportar aquí esta es de otro formato pero yo podría poner 40 m y serían minutos vale hay toda una librería de hay una librería compleja y que bastante coherente sencilla para extraer y meter y demás vale y creo que ya está era por dejar esto cerrado la voy a quitar sin más porque ya está explicado ahí era solamente por detectar esto para poder ejecutar todo aquí y que me falla curdate mismo problema aquí simplemente lo voy a quitar y yo creo que debe estar esto función sec ah vale y aquí utilizaba segundos para extraerlo de horas para comprobar que todas las horas asignadas a proyectos tuvieran 0 segundos vale que fuera una separación en minutos hice este check vamos a ver cómo lo hice aquí y esto sí que es lo último que queda extract seconds from horas vale es casi más claro entonces tiene este formato con extract extraes lo que quieras de este es el nombre de la columna no confundir vale este horas no es porque sean horas es porque le llame horas aquí pero le especificas lo que extraes y compruebas que sea 0 y ahora sí que ya estará porque solo quedan las últimas otro tipo en un aquí el de hombre mujer que otra vez sería otra vez sexo porque ya lo tenemos que crear una sola vez otra cosa buena no lo tenemos que definir dos veces esto es coherente tiene un cierto sentido y vale y ya está y ahora si falla será alguna comilla o algo nul fecha de incorporación restricción restricción de no vale nada vale lo dejamos ahí aquí lo que nos han explicado es... un poquito